hola amigos hoy presentamos preguntas de cultura general en los materiales de construcción estás listo recuerda que sólo tendrás cinco segundos para poder responder buena suerte pregunta número 1 cuál de las opciones es un material pétigo a tuberías b el vídeo c el nylon y la respuesta correcta es b el vídeo pregunta número 2 qué número de tamiz es retenido en los agregados gruesos a número 4 b número 12 c número 10 o de número 6 y la respuesta es a número 4 pregunta número 3 cuál es el tipo de cemento que posee una rápida resistencia y se aplica en climas fríos a tipo 3 b tipo 5 c tipo 1 o de tipo 2 y la respuesta es a tipo 3 pregunta número 4 la grava proviene de la desintegración de materiales pépticos encontrados en canteras y ríos esto es verdadero o falso y la respuesta es verdadero pregunta número 5 son las propiedades más relevantes del cemento a la finura de resistencia a la compresión o se densidad o de todas las anteriores y la respuesta es de todas las anteriores pregunta número 6 cuál es el tipo de concreto que se sodifica en planta puede ser mezclado en la misma o en los camiones mezcladores y son transportados en obra a concreto liviano b concreto prefabricado c concreto premezclado concreto bombeado y la respuesta es b concreto prefabricado pregunta número 7 cuáles son los componentes del mortero a cemento agregado fino y agua a cemento agregado fino y agua y la respuesta es a cemento agregado fino y agua pregunta número 8 son las medidas o dimensiones de un ladrillo king con 18 huecos a 13 centímetros por 24 centímetros por 9 centímetros b 9 centímetros por 13 centímetros por 24 centímetros c 25 centímetros por 13 centímetros por 9 centímetros y la respuesta es de 24 centímetros por 13 centímetros por 9 centímetros pregunta número 9 en el análisis granulométrico qué norma establece para considerar los agregados finos y gruesos actos para su empleo en el concreto a. el ACTMC-32 b. el ACTMC-34 el ACTMC-31 o d. el ACTMC-33 y la respuesta es d. el ACTMC-33 pregunta número 10 que observas en la figura mostrada recuerda que me lo puedes dejar en la caja de comentarios y no olvides seguirnos en instagram para que no te pierdas ningunas historias y puedas seguir aprendiendo más sobre el canal de ingeniería cultural nos vemos en un próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!